Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy que no vamos a piratear. Hoy vamos a ver un jueguecillo que ha salido hace dos días. Ya aquellos que sois antiguos en el canal sabéis lo mucho que me gustan los juegos de turnos, de tácticos, de casillas, tipo RPG... y este juego tiene toda la pinta de estar cuanto menos a la altura. No sé si artísticamente, pero sí en cuanto a gameplay parece que puede entrar dentro de... parece que puede entrar dentro de los gustos. Vamos a ver. Hombre, visualmente se ve la leche. Me van a sonar también muy buenas, por lo menos por ahora. No tengo el derecho de ser feliz. ¿Vale? El juego es Redemption Reaper. Vamos a... además está en español, ¿vale? Ahí tiene español. Idioma de voces. Inglés o japonés, como siempre. Y vamos... ¿Teatro qué es? Vale, imágenes, digamos, ¿no? Vamos a una nueva partida, porque no lo he probado. Sé que es... lo poco que he podido ver, sé que supuestamente es combate a turnos y por casillas, creo. Pero no estoy 100%. Así que bueno, también agradecer a esa rodeadora por facilitarme un código, ¿vale? Y por hacer posible el vídeo. Porque... Porque la verdad que... Era un juego que, cuanto menos, tengo curiosidad. Un juego de fantasía oscura. Un juego de fantasía oscura. La banda sonora, ya os digo, yo no sé si el juego va a merecer la pena o no, pero la banda sonora es brutal. Un juego de fantasía oscura. 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 No entiendo qué está pasando como tal Si es que la que hemos visto al principio Se reencarna en alguien o no tengo ni idea No estoy entendiendo Han invadido Entiendo que han invadido y tal El pueblo, pero no entiendo Vale, llegamos tarde La aldea ya ha caído, vale Las salvaremos Qué buena frase Quema tus miedos y sobrevive En las cenizas O a las cenizas, es muy bueno Capítulo 1 Vientos de salvación Bueno, o alas de salvación Expiration Elimina todos los enemigos Vale Player phase Vale, ya Para mover la unidad seleccionada Esta acción se puede repetir Mientras haya movimientos disponibles Perfecto Vale, vamos a ver primero también Hay 36 trofeos, eh Consigues todos los trofeos Desbloquea una de las habilidades de Sara Desbloquea todas las habilidades de Sara Suba al máximo una de las habilidades de Sara Usa el especial de Sara Desbloquea una de las habilidades de Glenn Desbloquea todas las habilidades de Glenn Suba al máximo una habilidad de Glenn Vale Glenn, imagino yo que serán estos dos Desbloquea una Vale, otro personaje que se une Desbloquea a Urs Otro personaje que se une Desbloquea Vale Haz una unidad Lleve 5 armas a la vez Haz que una unidad Lleve 2 accesorios a la vez Usa un objeto de mejora Mejora las dagas al máximo Mejora la espada larga al máximo Mejora, mejora, mejora Completa 1 2, 3, 4, 5 Imagino, usa un VR de milagroso Derrota a 2 En una sola acción Vale, alcanza nivel 40 con una unidad Pues mira, pues no me parece No me parece un platino difícil Quizás si sea un platino de tiempo Que va a requerir a lo mejor Unas 15 o 20 horitas Completa el capítulo 15, chaval Hay 15 capitulitos Espero que sea corto Pues mira, no me parece un platino Un platino difícil Otra cosa es que el nivel de dificultad Del propio juego Se ha jodido Eso es otra cosa Vale, y mueves tú manualmente Tipo Fire Emblem Ahora nuevo Vale, voy a usar un vial No puedo, ¿no? Vale Ah, sí, sí puedo Dejándolo pulsado Ya tenemos el primer trofeo Vale Acciones Defender Pasa por encima de una unidad Pulsa X Para mostrar El rango de acción de la unidad Vale Vale Vale, perfecto Vamos al lío Cuando una unidad ataca Las unidades aliadas Que estén en el rango de objetivo Pueden hacer un ataque sucesivo Las unidades que atacan a distancia No pueden hacer ataques sucesivos Vale Ahora mismo estamos lejos Entiendo Selecciono unidades Para mostrar los comandos Vale Corte A esta unidad Perfecto Bueno Aquí vamos bien Es un Vale Acciones Defender Hostia Pues tiene mucho rollo el juego Tiene mucho rollo el juego Si señor Vale Puedo usar viales Si Ya hemos utilizado uno De hecho Vamos a ver donde llegarían Vale Y vale Perfecto Vamos a esperar que avance un poquito Para recoger reliquias Descubrirás en el mapa Vale Ahora mismo no llego Voy a matar a este Quiero subir ya de nivel Tío Ah vale Puedo atacar Y moverme No pero me voy a quedar aquí ¿Puedo atacar otra No defiendo No Voy a finalizar Por si acaso Corte Y ahora nos dirá Que podemos hacer Unas sucesivas Imagino ¿No? A la X Que además ataca al 100% Perfecto Vale Pues me mola mucho Me mola mucho Te lo digo ya Esperaba Esperaba menos del juego Joder Y me está sorprendiendo Tío Mierda No puedo coger eso Tío Bueno Me da igual que me ataque Tío Voy a acercarme Me da igual que me ataque Porque Entiendo que este primer nivel Es bastante fácil Es bastante fácil Pero ojo Cuidado que me revienta Tío Carta sin enviar Al archivo Piedra roja Con betas Vale Perfecto Voy a ver Voy a por aquí Por este lado Vale No No es difícil No parece ahora mismo Muy difícil No puedo coger la reliquia ¿No? Vale Me he quedado por aquí Que vengan ellos Ah vale No van a venir Que mamones Que no puedo tío Vale A ver si vienen Vale Es que no vienen Tío Que mamones Vale Diario Vale Cogemos la reliquia Y Pof Voy a ponerme aquí Pero voy a defender Y yo me voy a poner aquí detrás Más cerca Por si podemos hacer algo Opciones Defender Vale No contraataca Ese no contraataca Contraataca al otro Las unidades pueden aumentar su PS máximo Al cumplir ciertos requisitos En una batalla Hasta un toque de 13 ¿Cómo? Las unidades pueden aumentar Sus PA Máximos al cumplir ciertos requisitos En batalla Hasta un toque de 13 Los PS que superen el límite Volverán a superar el original Cuando se complete el mapa ¿Y qué hago? ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? Lo de los PS no entiendo ¿A qué viene eso? ¿A quién ataco tío? Vale Me va a reventar Voy a utilizar un vial Vale Utilizo vial Que antes lo me ha gastado Por conseguir el trofeo pronto Podría matar a los dos Tío Vale Claro No puedo atacar a ese tío Vale Eso Me estoy Me estoy acercando Pensando Pensando en el tema Del trofeo De matar dos En un mismo turno Pero no es relevante Porque lo podré hacer Más adelante seguro Cuando tenga más fuerzas Y tal Seguro En eso no hay problema What? Vale ¿Ya ha terminado? ¿O sube de nivel? Quiero subir de nivel A ver que ahí estaría Triunfo Vale Triunfo Hemos terminado Pero A ver La existencia Completa el capítulo 1 Vale Un 3% Solo tío La gente no está jugando Número de turno 10 Más 20 de experiencia Número de aliado De habilidad 0 Total de experiencia 30 Vale Quiero ver Me está gustando Me está gustando Para sacar el platino No digo que no Ese era el último Puede que aún haya alguno Algún superviviente Busquémoslo antes de continuar Es inútil Mira todo alrededor Somos los únicos Con vida aquí Vamos reunirnos con Lut Ya debería haber llegado A la aldea Puede que aún haya Desesperanza Sí Pues lo digo en serio Bueno ya sabéis Que los que Los que sois antiguos en el canal Sabéis que este tipo De juego de Combates a turnos Casillas y tal A mí me flipa Y Al completar un Un mapa Se abrirá el panel de organización En este puedes prepararte Para la siguiente batalla ¿Vale? Entiendo que no hace falta Conseguir todos los coleccionables Pero sí podemos mejorar ¿No? Vale Ahora mismo No tenemos aquí El tema de mejorar Preparación para la batalla Vale Entrenamiento Gasta experiencia Compartida Para subir Un nivel de unidad Habidad de Gasta pH Para mejorar Y desbloquear Vale Cambia las armas En el mapa Cada unidad puede llevar Un máximo de 5 armas Equipa este accesorio Con diferentes efectos Usa objetos Para mejorar Las estadísticas Vale Entrenamiento Vale La experiencia de 30 Voy a subir a este Vale Perfecto Lo mejoro Y consigo Dos puntos de habilidad Voy a mejorar A este Lo dejo ya limpio A Sara Perfecto Esta tiene otro rollo Es diferente Y ahora voy a mejorar A Glen Que sería lo equivalente Al tanque Vale Podemos ya ir desbloqueando Vale Ahí estaría Desbloquea una de las habilidades De Sara Vale Si vamos a ir a por el platino Vamos a ir a por el platino Seguro Puedo equipar Espada larga No puedes quitar esto Claro Porque es de Glen Vale Equiparíamos dentro de Vale Ahora mismo no tengo armas Por lo tanto Aquí No podemos hacer nada Y aquí tampoco tenemos nada Conforme vayamos avanzando Eso se irá viendo Objetos Vale Tenemos estos dos El entrenamiento está hecho Y ahora tendríamos que seguir A la historia Vamos a darle a ver que hay Vamos a hacer hasta el siguiente capítulo Pues me está gustando mucho La verdad No Lo probaba Con cierta Intriga Pero desconfianza O miedo Y No os voy a mentir La verdad que el juego Me ha sorprendido Y yo creo que Que voy a ir a por el platino Ahora antes de Mediado de abril Que llega ya Death Island 2 Que me voy a centrar Full Platino Este es el otro personaje Entiendo El Dush No tienen fin Loot Loot Y yo como le he dicho No sé si lo he llamado De otra manera Vale Ya vienen hippies Y toca la pelea Está muy bien sustitulado Os vais a quedar mirando Está muy bien sustitulado El juego El juego está Muy Muy bien El juego está muy muy bien No sé el precio Ahora mismo que tiene Características del mapa Toca una vena espiritual Para restaurar Las especies de una unidad Se establece Todos los viales Milagros usados Las venas espirituales Desaparecen a activarse Vale Abri cofre Vale Al abrir los cofres Vale Pues vamos a Iba a cortar aquí Pero no voy a cortar Porque quiero Buah Es que es muy larga Pero bueno Vamos a ver Por lo menos Vamos a No Vamos a ver un cofre Sí Vamos a ver esta misión Porque quiero mirar un cofre Ahora mismo Ahora mismo Ahora mismo Todos los ataques Son seis Vale Y esquiva Vale Perfecto Vamos a Vale No podemos Contraataca Vale Perfecto Ya van avanzando Las tropas Vale Ataca en diagonal No Hay que atacar De manera frontal Bueno Este claro Este sí Vale Soy tonto Tío Soy tonto Acabo de caer Ahora mismo Soy tonto Acabo de caer Ahora mismo Porque si yo Por ejemplo Pongo este aquí Y yo ahora Pongo este aquí Bueno Voy a poner aquí Va a estar más cerca De la carrera Entiendo que haremos Un ataque Posiblemente De tres ¿No? Claro tío No tengo por qué atacar Directamente dejándolos preparados Directamente dejándolos preparados Haría un ataque combinado Y podría matar a uno 100% En cada turno Por lo menos Voy a cambiar de personaje De alguna manera Tengo que Tengo que finalizar la acción ¿No? Finalizar la acción Vale Entonces lo ideal sería Atacar uno Lo ideal sería Atacar uno Defiendo O finalizo la acción Claro Voy a tirar corte Voy a atacar 100% Con el otro Vale Perfecto Y ahora avanzo Con el otro Vale 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 El juego La leche El juego La leche Me tiene enamorado ya Me tiene enamorado ya Me tiene ganado el juego ya Estoy dentrísimo Estoy dentrísimo Y encima tengo ahora Tengo ahora que puedo hacerlo Ahora si voy a conseguir un logro Si todo va bien Espera Si todo va bien Voy a coger el Ikea Para empezar 6 Vale Perfecto Vale Y ahora Ahora Subo de nivel Lo entiendo Vale No Ahora mismo Esto Voy a quedarme aquí Finalizar la acción Vamos a matar a dos Si, si Vamos a sacar ese trofeo Seguro Vamos a sacar ese trofeo Seguro Creo Porque para mi Esto es un mismo turno Entiendo Voy a quedar aquí Para sacarme el trofeo ¿No me ha saltado? Hostia Podría matar Podría matar a dos enemigos En un mismo turno O será Dos enemigos En el mismo ataque Entiendo Que será con una definitiva No me preocupa Hay que coger esta reliquia Voy a dejar eso ahí Para ahora Vale Perfecto Lo mato No, se queda uno Tío, vaya Vale, pero tengo el otro Verdad Vale, vale, vale Menos mal que no falla Hostia Esos dos se ven grandes Esos dos se ven grandes Os aviso Vale Finalizamos acción Vale Esto ya Hostia Este es grande ya Voy a ayudar Voy a ayudar Con este Voy a tener que ayudar Vale Si fallo Si fallo Si fallo Espera Primero voy a Activar vena Si fallo Estoy en la mierda Vale, no Vale, perfecto Vale Lingote de bronce Y Opciones Defendemos Me da igual Porque no va a llegar Creo No va a llegar ninguno No va a llegar ninguno Y aquí Meterme aquí Es un fregado Tío Porque Meterme aquí Es un fregado Que flipas Voy a esperar A los compañeros Vale Cogemos reliquias Claro Y una vez que recogemos reliquias Nuestra Velocidad como tal Voy a Ir preparándome Una vez que cogemos reliquias Nuestra acción Vale Puedo coger reliquias Y irme Soy tonto Claro Puedo coger reliquias Y una vez que Hostia Claro Me limito Lo he dicho Y lo he hecho Soy tonto Me va a acorralar El otro Bueno No ha venido Cuidado Perfecto 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 Puedo venir aquí A que vengan ellos Y este Y este me mete aquí detrás Porque quizás Es la que Es más floja Vale Y ahora a este Le reventamos del tirón Y si el juego Vale 7 Me voy a quedar a 3 Me lo puede matar Vale Subo de nivel Y mi pregunta es Una vez que subo de nivel Hostia Una vez que subo de nivel Una vez que subo de nivel No se me restaura la vida Tío Eso es algo que no me gusta nunca Eso es algo que no me gusta Tío Vale Voy a atacar A ver si Tengo suerte Vale Perfecto Y ahora Otro que sube de nivel Vale El juego Tiene su rollo Para chill Para estar de chill Con el juego Vale Vale Voy a ponerme aquí Para coger el cofre A ver que Que suelen traer los cofres A ver si se pone justo No Se pone con este Vale Esquiva Vamos a Vamos a atacarle Aunque puede que me lo No No me lo mata Vale Falla Vale Subo de nivel Perfecto Ahora vamos a ver también Vamos a terminar ya esta misión Pero bueno Cuidado Porque si mato a este Habilidad desbloqueada Inflicto de esquiva Vale Si mato Si mato a este No he caído Si mato a este No voy a poder coger La reliquia que queda ahí Vamos a ver si desbloqueamos Algún arma o algo Vale Cuchillo Seac Vale Y aquí hay una reliquia más Que tengo que coger Tío Me arriego A una pequeña muerte Esta gente no tiene ya virales Eh Bof Me voy a pirar un poco Espero que no haya Contraataque Vale Perfecto Voy a coger esto La reliquia Y ya si podemos Reventarlo ya Vale Me voy a poner aquí Voy a atacar Eh Tengo la otra habilidad Es verdad Influido el 30% de daño Esquiva Vale Creo que lo dejamos listo ¿No? Si Perfecto Pues ya hemos visto Los dos primeros capítulos Ya os digo Yo en principio Voy a por el platino Me ha llamado la atención Bastante Me ha gustado el rollo Tranquilito Otro 30% de experiencia Global B No se Si es que quizás Quiere que vayamos A más destroyer Para eso necesitamos Pasar de las reliquias A algún superviviente Me lo imaginaba No se han salvado nadie ¿Realmente pensabas Que sería fácil Redimir tus pecados? ¿Crees que salvando A los demás Se te perdonará Lo que pasó Hace dos años? Eso no No Yo no Vamos Deberíamos volver a la aldea ¿Qué pasó ahí? Salseo Enfrentarte a los moors De nuevo En un campo de batalla Completado Las escaramuzas Se pueden repetir Tantas veces Como se quiera Para ganar experiencias Claro Y objetos Los mapas de escaramuzas Cambiarán a medida Que avance la historia ¿Vale? Vale Escaramuzas Perfecto Preparación de batalla En entrenamiento Tengo 30 30 Ninguno para subir ¿No? Como tal ¿No? Vale Voy a subir Bueno Es que este Vale Habilidades No tengo suficiente Esta si la tengo Para mejorar Puedo mejorar Al tope una Y me daría un trofeo Así que voy a intentar Mejorar por ejemplo Punzada Otro trofeo Y ahora probablemente Me den otro Perfecto Mejoro otra Y puedo mejorar otra Vale Pues estoy a punto De conseguir Dos trofeos más Vale Son habilidades pasivas Eh Vale Coste cuatro Vale Vale Lo tiene equipado Ya Automáticamente Cuando lo coge Se le equipa Vale Vale Perfecto Accesorio Ahora mismo No tengo nada Vale Perfecto Pues nada Vamos a dejarlo Por aquí La verdad Que el juego A mi Me ha sorprendido Por lo menos Para que podáis Conocerlo Yo voy a poner Platino Que la verdad Que me parece Interesante Para jugarlo De chill Y nada Si os ha gustado Dale a like Compartir Suscribirlo Como siempre Os digo Que es totalmente Gratis Y ayuda muchísimo Al canal Nos vemos En los próximos Vídeos Adiós 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 Gracias por ver el video.